Doctora, conocí a una persona en un momento muy difícil, la persona me gustaba, todo estaba bien hasta que mi esposo se enteró. Ahora estoy viviendo un infierno porque mi esposo solamente me menciona esa situación. He buscado ayuda en el lugar donde vivo, no vive aquí en el país, pero no tienen terapia de pareja. La verdad es que quiero estar con mi esposo y no con la otra persona. Y de verdad, todo lo que me pasó me hizo reflexionar. Sé que no tenía que hacer esas cosas, pero la rutina me apacó. Lo que pasa es que en ese tipo de situaciones hay que hacer intervención con diferentes aspectos. Porque hay que ayudar al esposo para que él pueda resolver su tema de lo que le causó esa situación y ver si se puede quedar en la relación de pareja. Hay que trabajar con ella también para ver cómo se resuelve lo que la hizo entrar en esa situación. Y también hay que reconstruir lo que implica la relación de pareja de esas dos personas que se vio desbaratada, destruida por esta situación. O sea, que no es tan simple. La gente cree que hacer terapia después de una infidelidad es un asunto de uno, dos, tres, ya resolvimos. Y entonces vuelve, doctor, pero él sigue, pero ella sigue. Señores, es que hay que tener una conciencia clara de lo que se tiene que resolver. Y si usted no lo entiende, va a ser muy difícil que se haga lo que se tiene que hacer para que las cosas se resuelvan. Yo le digo a los pacientes, mira, no es lo mismo tú vivir un dolor fuera de la relación a tú vivir un dolor dentro de la relación y al mismo tiempo también trabajar en reconstruir la relación de pareja. Porque si tú terminaste con esa relación, ya a ti lo que te queda nada más es el duelo de lo que pasó y por qué se terminó la relación. Pero cuando tú dices, no, yo me quiero quedar, yo quiero que tiremos para adelante, yo no la voy a dejar, yo no la voy a dejar, eso implica un doble trabajo. Y si la gente no lo entiende y no entiende cómo el terapeuta va organizando el proceso terapéutico contigo, con tu pareja, con los dos juntos y cada cosa tiene su momento, si se desesperan, va a haber problemas. Porque es un proceso que tiene que ir de manera progresiva y la gente entendiendo que incluso van a haber momentos que van a echar para atrás. Porque tú puedes ir muy avanzado, pero una noche se te metió eso en la cabeza, que me pegó cuernos, que si yo qué, y vuelve para atrás y volvemos a una sesión para volver a poner la cosa donde estaba. O sea, es un proceso. Y si la gente no lo entiende, se le pone muy difícil la cosa.